Venimos trabajando hace mucho, habrán visto las flyers, las redes, las campañas que hicimos hace varios meses para que la gente colabore y bueno, hoy se hizo realidad. Ya tenemos las camas, las mesitas de luz, las mesas de comer, todo lo que nos propusimos comprar, bueno, ya está acá. Cecilia, un montón de cosas trajeron. Son 28 camas para internación que van a estar en clínica médica y clínica quirúrgica, se renueva todo. Dos camas para hiperobesos, una pluma que es lo que nos permite levantar y trasladar a los pacientes. Diez colchones antiescaras, todas las mesitas de luz, todas las mesitas de comer y todas las mesitas de comer. Dos camas de terapia intensiva para pediatría, el desfribilador, el carro de paro que también es para pediatría. Y una silla de ruedas para hiperobesos y dos sillas de ruedas para que esté una en cada sala. Bueno, todo esto se logra después de todo un trabajo mancomunado en conjunto del Rotary Club poder juntar todos estos fondos. Sí, se trabajó Rotary, la comunidad aportó, trabajamos con clubes del exterior, hay dos clubes de Finlandia, dos distritos de Finlandia, un club de Alemania. Y hay que destacar que estos clubes conocen Esquel y hicieron sus aportes en Esquel, porque chicos de estos lugares estuvieron de intercambio rotario acá en Esquel, hace muchos años. Es una especie de inversión a futuro, los chicos vinieron, conocieron a Esquel y hoy son quienes están colaborando y donando para tener todos estos elementos. Una de estas chicas que vino, hoy en día es anestesista, hace 20 años que estuvo en Esquel. Y vino de visita a visitarnos, vino al hospital y dijo, quiero ayudar. Y bueno, acá se hizo realidad, mucho dinero vino de afuera. ¿Podemos cuantificar cuántos es esto? Sí, 55 mil dólares. La verdad que los odiamos bastante, porque fue mucho esfuerzo. Realmente cuando comenzamos con este proyecto, el hospital que en otros proyectos nos ha acompañado, en este momento no pudo, porque tenía un montón de cosas previstas y comprometidas. Así que salimos a Esquel y realmente nos respondieron. Nos respondieron de una manera que estamos sumamente agradecidos. Realmente el aporte de todo Esquel está visto en este logro. Estamos felices con la llegada de todo el material que solicitamos oportunamente en un proyecto muy ansiado por la División de Enfermería, porque esto viene a dar respuesta a una necesidad que teníamos en el servicio de internación. Y bueno, poder renovar y poder que nuestros pacientes estén mucho más cómodos y que nuestros colegas también trabajen en mejores condiciones es un motivo de gran alegría hoy.